¡Feliz cumpleaños! Allá vamos para ver si está bien. Y si está ebria la llevaremos a un centro de recuperación. Estos auxiliares médicos trabajan como voluntarios en lo que llaman bus bus, algo así como bus de la bebida en español. Son ambulancias que todos los fines de semana del año recorren Londres para asistir a personas muy ebrias. En diciembre salen todas las noches. Están equipados para atender a quienes ya no se sostienen en pie. La gente no se da cuenta, sobre todo en los clubes donde se toma sin control. Al salir nota que vieron de más, pero ya es demasiado tarde. Pero además hay como una cultura de la ebriedad, como si fuera de onda. A menudo levantamos gente a quienes sus amigos les toman fotos, como si fuera divertido tener que recurrir a una ambulancia porque están borrachos. Durante las fiestas, el Servicio de Ambulancias de Londres instala centros de restablecimiento para que los pacientes puedan recuperarse sin atestar las urgencias de los hospitales. En 2005, cuando comenzó este proyecto en Londres, recibió 35.000 llamados. En 2011 recibió 70.000, por un costo de unos 25.000 dólares. El consumo de alcohol en Gran Bretaña preocupa cada vez más. No podemos seguir con semejante tasa de aumento anual. Es ridículo, hay que hacer algo. Pero mientras tanto creo que habría que abrir este centro todos los fines de semana, como los bus bus, que funcionan todos los fines de semana. Es necesario que las urgencias puedan hacer su trabajo en lugar de transformarse en guarderías para las personas que necesitan desemboracharse. La noche del 31 de diciembre, el servicio recibió en promedio 10 llamados por minuto, 255% más que lo normal. Para las ambulancias, la última noche del año es la más cargada de trabajo.